de la game boy bonita verdad muy bonita muy bonita yo ya no encontré estas fundas te digo como a tercio pelado muy bonito vamos a sacar la game boy de aquí y la tenemos aquí la game boy advance esto es la funda mira antes simplemente ponía la funda botón para volumen el pad la bocina curiosamente soy muy bajito cuando la pongo aquí estar y pausa incluso podías extraer el cartucho no bueno no creo que no podías ver que estaba el cartucho sin mucho perdón no quería doblar el botón de encendido donde va y ya pues cerradilla iría así pero mira el tiempo no le ha ido bien con estos eran como elásticos y el tiempo se los ha comido la elasticidad de ello pero igual sigue siendo una gran funda mira aquí está la marca switch switch and carry y luego acá arriba está la marquita game boy advance sp como me gustó cuando me la regalaron y aquí tenemos la game boy aquí tenemos super mario advance me lo encontré dirás tú te lo encontraste loco lo encontré tirado en una recicladora electrónica tirado en el piso le pregunté al encargado ya cuánto me lo vende mejor lleve sólo no debe servir y mira tenemos el super mario advance lo limpie con alcohólico en una brochita todo el día y mira hay caray perdón está a la primera enciende y funciona como está caluroso es todo lugar donde grabo esto esto es de invierno la tierra que traía en las cartas está caluroso como se le llama pero es bien caluroso y ahí tienes el super mario advance no manches no genial queda verdad pero el brillo qué genial que da verdad ahí está la presentación del super mario advance pero no se mueve un poquillo la cámara es que estoy intentando hacer que enfoque más que bien mira y ahí entraba super mario advance y es donde salía pierdo ve que genial está en los menús de antes mira y mira 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 a ver todo mira pierdo está bien genial te digo el mejor personaje para mí y yo ve la cantidad de mundos estos juegos antes tenían una complejidad y eran tan tan desafiantes que harían caer en rico en los juegos de hoy yo no he pasado el mundo 3 está bien difícil y más en gameboy mira 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 para mí que esto tiene más vistas con una mano qué tal amigos mira uy qué tonto ahí arriba mira luigi salta mucho ahí arriba hay uno de estos fui al amigo eso mira podía yo haber crecido un automático qué genial no ya te digo yo es horrible jugar con una mano pero ahí tienes qué genial está el super mario advance y es un poco de la gameboy advance sp si te gusta es que haga otro vídeo sobre ella con gusto lo haré incluso ya le he desarmado aquí donde va la pila trae otra pila diferente a la que tenía la gameboy ya original los gatillos a ver sirven excelente los dos y bueno ya está la entrada de carga y de audífonos esta es la de audífonos y esta es la de carga así va a ver